Como les decía antes, la escuela de tango de esta orilla fue creada por el maestro Jaurena en el año 2007 con la finalidad de acercar el tango, este género tan nuestro, a los jóvenes músicos un género que fue declarado Patrimonio y Material Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que tiene una gran proyección internacional que vemos reflejada además dentro de la escuela porque este año tenemos alumnos de Rusia, Francia, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos y bueno, también en el equipo docente está reflejado esa integración internacional en el caso bioplatense voy a nombrar a los docentes que es un gran equipo y con gran generosidad brindan todos sus conocimientos para que los jóvenes músicos puedan aprender tango el director general, como bien saben, es el maestro Raúl Faurena Ledo Urrutia está a cargo de los cantores que están en la sala Diego Rodríguez Ubeli a cargo de los bandoneones iniciales que también andan en la sala por allí los dos profesores que vienen de Argentina y que están a cargo de los bandoneones más avanzados y a cargo de las integraciones grupales son a Mijay Zaret y Julio Corrielo Julio hoy está dirigiendo a todo el equipo los invitamos a los muchachos a ir pasando al grupo de integración grupal esos nos interpretarán en un principio Negra María que lo va a cantar Verónica Perdomo y luego los instrumentales Comilfo y Duero Criollo muchas gracias aplausos aplausos aplausos